¡Gracias por ver el video! 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 Y eso es lo que buscamos, eso es lo que perseguimos. Nuestra misión como organización tiene que ver justamente con eso, de promover el desarrollo económico del país, en este caso de Argentina, a partir del apoyo a la actividad emprendedora. Y eso lo hacemos con dos focos de acción bien diferenciados. Por un lado tenemos un proceso de detección, selección y apoyo estratégico a estos emprendedores de alto impacto. O sea que se postulan, pasan por un proceso de selección súper estricto y después una vez que son elegidos como emprendedores Endeavor, se los asiste con una batería de servicios, herramientas, conexiones locales e internacionales para promover su crecimiento. Y ese crecimiento nos beneficia a todos, a todos los argentinos, porque entendiendo que estos son los emprendedores que generan, que son motor de desarrollo de la economía porque generan de vuelta empleo, innovación, riqueza para todos. Sí, sí, aparte son una componente estrictamente colaborativa con el ecosistema de empleo. Sí, sin duda. La cantidad de empleos que han generado. No solamente está muy bueno que les vaya bien, que haya rondas de inversión, que lo metamos en la ronda 1, ronda 2, las que quieras. No, pero eso genera empleo. Pero los empleos que generan son un participante... Y en general la otra cuestión es que después asociado con esto, que sé que es un tema que se ha tocado también en este espacio, el tema de la ley del conocimiento, esto asociado a que esos empleos que se generan también son calificados. Entonces es muy interesante también las posibilidades que... Digamos, el efecto derrame es sumamente positivo. Y déjame redondearte la idea de Endeavor. Por un lado tenemos esa dimensión de trabajo, son emprendedores Endeavor a lo largo de estos 21 años en Argentina, son alrededor de 120. Algunos han quedado en el camino, 20 años de Argentina, imagínense. Algunos han cambiado, algunos han vendido, etc. Pero hoy trabajamos, les diría, con cerca de 50 muy activamente, digamos, para potenciar su crecimiento. Y son un poco más, porque muchos de ellos ya han crecido y son mentores o forman parte del directorio de la organización, definiendo los planes, los planes estratégicos, la visión de la organización. Entonces son más con los que estamos todo el tiempo relacionados y nucleados. Y en la otra dimensión de acciones, lo que hacemos es promover la cultura emprendedora, porque el proceso de selección de Endeavor y para encontrar estos emprendedores de alto impacto es muy selectivo. Y entonces promovemos la cultura emprendedora y esto lo hacemos a nivel federal, porque hoy, después de tantos años, también somos una organización de carácter federal, tenemos oficinas en otras 5 regiones, desde donde, justamente esto, promovemos el emprendedorismo. El país necesita emprendedores, desde los más chiquitos hasta los más grandes unicornios, desde las pymes hasta estas empresas de alto impacto. Necesitamos que haya más vocación por emprender en la Argentina. Sin duda, somos un país que venimos de un crisol de razas por definición emprendedoras, somos emprendedores. Digamos que la coyuntura también nos ha hecho ser más emprendedores, con una de estas características que los define también, que es la resiliencia, una palabra muy de moda hoy. Muy de moda. Entonces, nada, pero tenemos que seguir generando desde el ecosistema y las organizaciones que trabajamos en pos del nacimiento y el desarrollo de los emprendedores, tenemos que seguir trabajando para que el ecosistema, para generar las condiciones, para que esto sea más fácil, digamos. Sí, sí, pero aparte basándonos en modelos como el italiano, que las pymes y los emprendedores son la base de la economía. Acá tenemos 200.000 pymes inscriptas, más o menos, que están registrados. No, perdón, 900.000 que están registrados. Entonces, en este caso, digo, qué bueno que existan. O sea, no, ni siquiera por resiliencia, ni porque nos obliga, olvidémonos la palabra coyuntura, y de hecho, en Generadores TV no tocamos la política, nosotros somos los que saltamos la grieta, creemos que tenemos que seguir trabajando, este quien esté, pase lo que pase, porque viste cómo es esto, ¿no? Bueno, pero también eso, digamos, lo bueno de este ecosistema también es que las organizaciones que trabajamos por y para los emprendedores, trabajamos muy asociativamente. Pero también los paradigmas de trabajo y de competencia entre las empresas han ido cambiando. Y hoy la asociatividad es mucho más común y es la palabra, digamos, más de moda que la competencia, digamos. Entonces, eso me parece también que nos define y hace esto también de unir y de trabajar los espacios de la economía entrelazadamente y no en sectores o compartimentos. Sí, y cómo potencian los negocios. O sea, es que nosotros estamos desarrollando, que no es el momento para hablar de grupos generadores, pero como un spin-off, estamos desarrollando un proyecto tecnológico de una app, o sea, totalmente diferente, algo totalmente tecnológico y disruptivo para lo que somos nosotros. Y queremos ser ponis, no vamos a llegar a, tal vez a unicornios, pero... Pero es valioso también, es válido también. Nosotros queremos ser ponis. Sí, sí, está perfecto. O sea, y si es un pequeño poni, no importa, pero va a ser exitoso. Si ya somos un pequeño poni, va a ser exitoso. Si es un poni buenísimo, ojalá unicornio, pero en realidad tenemos que existir y que podamos vivir de esto. Sí, sí, así es. Y que los equipos, y que esto genere un ecosistema positivo. Jorge, por favor. Yo vuelvo un poquito para atrás. María Julia, decías, es un proceso de selección riguroso. Sí. Imagino que hay varias personas escuchando, diciendo, bueno, cuán riguroso y cuáles serían los requisitos. Muy, muy. O cuáles son los requisitos para decir, bueno, me puedo presentar en el deuda. Mirá, seleccionamos a razón de 6, 7 emprendedores por año. Emprendedores con empresas en marcha, que facturan, digamos, sostenidamente, digamos, que muestran tasas de crecimiento sostenido en los últimos años, que ya están operando, que están queriendo dar un salto de crecimiento, digamos, pensando que su oportunidad es mucho más grande, está mucho más allá de la Argentina. buscamos en esas empresas que ya tienen un capítulo de internacionalización corriendo, digamos, no sé si exitoso, pero corriendo, y que están de alguna manera innovando o disrumpiendo en la industria en la que juegan. Ese proceso, digamos, el proceso de selección de Endeor puede durar entre 6 meses y un año dependiendo de el compromiso que le ponga el emprendedor o los, cuando digo emprendedores, es válido la sociedad de emprendedores, digamos, tenemos, digamos, la energía que le ponga el proceso porque implica varias reuniones, nosotros con mentores de la red, acá tenemos amigos mentores en la mesa, digamos, juntamos a los emprendedores, hacemos reuniones de mucho valor con mentores que van validando el modelo de negocio, la estrategia de crecimiento, distintas cuestiones específicas de la industria o generales del negocio. Y cuando creemos que están listos, en paralelo la oficina, el gran equipo que tengo en Endeor, va construyendo un perfil de la compañía que es como una hoja de ruta para poder presentarlo, una hoja que los define, su negocio, como fue la génesis, de vuelta a la estrategia de crecimiento y los números, obviamente, todo lo que tiene que ver con lo financiero son súper exigentes con eso y lo presentamos en una instancia internacional donde convergen todos los emprendedores del mundo que están pasando por esto mismo en las otras 36 oficinas que hay de Endeor alrededor del mundo. Bueno, 36 países, pero en distintos continentes, digamos. En América en todos, en Europa ya hay varios capítulos, en Asia también. Entonces, convergen en un panel internacional, en una instancia internacional, donde un jurado de expertos, que en general son gente de la esfera de los negocios muy destacados, de fondos de inversión muy destacados, etcétera, deciden por unanimidad si vale la pena que ese emprendedor se convierta en emprendedor en Endeor. Y una vez que se convierte, exacto, si tiene potencial de crecer y de convertirse también en un agente de cambio. Aparte del modelo escalable que tiene que tener, porque si no tiene un modelo escalable, no va. Pero lo interesante de esto es la cantidad de talento que tenemos en la Argentina, porque tenemos muchísimo, que nos están poniendo la lupa y el foco. Seguramente conoces Startup, Olé, de la Universidad de Salamanca, el evento que se realiza para emprendedores y Startups tecnológicos con la misma visión de negocio escalable. Este año fue el rey de España, el presidente de Portugal, van grupos inversores de Inglaterra, la verdad que es un ecosistema muy bueno. Esta radio es media partner de ellos y a grupos generadores nos acaban de tomar como representantes porque van a hacer un evento en Argentina en noviembre. El otro día estuvimos hablando con Mariano Meyer, Esteban Campero que trabajaba también en el Estado. Sí, claro, acá y que se fue a España. Que se fue a España. Bueno, Esteban está promoviendo eso y están designando en qué lugar el 25 de noviembre, que obviamente después te vamos a comunicar para invitar a todos los empresarios de Endeavor y nosotros vamos a terminar en Salamanca dando también una conferencia de ventas, por suerte nos toca esto. Pero decís, qué bueno que desde Europa que tienen mega eventos, que va gente de todo el mundo, digan, queremos que vayan los emprendedores de Argentina y vamos a hacer un evento en la Argentina para llevárnoslo. O sea, es maravilloso, tenemos talento y es buenísimo. Esto que comentás a mí también me pasa en las reuniones globales de Endeavor cuando nos reunimos, se reúnen todas las oficinas del mundo. Si bien, digamos, lo que corremos con ventaja es que Endeavor empezó el modelo de Endeavor que es fundado por dos americanos, un americano y un americano allá a finales de los 90. El modelo empezó en Argentina, o sea, somos la oficina más antigua, lo cual te da, como corres con muchos años de ventaja. Pero igual, al margen de esa cuestión, nosotros en Argentina tenemos los emprendedores más relevantes de la red de Endeavor mundial. Y si querés, ya yendo al otro tema que habías planteado en algún momento, esto de los unicornios. Argentina tiene cinco unicornios y tres de los cuales pasaron por el proceso de selección de Endeavor, son Endeavor, allá lejos y hace tiempo. Pero esta particularidad no se da, estoy hablando del ecosistema Endeavor, pero es una buena muestra porque son 36 países. Y entonces, bueno, esto nos llena de orgullo y entonces, a pesar de la coyuntura, y sé que es un tema en el cual no querés ahondar. El oasis, acá es el oasis. Sí, sí, el desierto, afuera es el desierto. Nada, nos destacamos, digamos, el talento argentino se destaca en el mundo. Sí. Y volviendo al tema de los unicornios, son Globan, son Mercado Libre, Aucero, OLX en su momento y despegar. Entonces, tenemos muestras de que, y que a pesar de la coyuntura y de los vaivenes económicos, cíclicos, que nos caracterizan como país, las empresas crecen, se desarrollan y pegan ese salto que las convierte de repente en un unicornio, que es un mote. la verdad es que no sé bien exactamente dónde viene el mote, pero es, son aquellas empresas de base tecnológica que en alguno de sus hitos del levantamiento de rondas de capital llegan a tener una evaluación de mercado de mil millones de dólares. Entonces, tenemos cinco de esas en Argentina. Sí, y tenemos muchos que están en la gatera, como dicen. Y tenemos muchos en el camino. Entonces, tenemos que trabajar, tenemos la responsabilidad a las organizaciones que trabajamos por el desarrollo del ecosistema emprendedor para hacerle la vida más fácil a esos que están en las gacelas que están en la gatera queriéndose convertir en empresas más grandes, queriendo crecer y nada, y produciendo ese efecto derrame que se produce, que ya comentábamos, cuando las empresas crecen. Y para nosotros que estamos en el proceso de startup aún que investigación, desarrollo, estamos programando código los pequeños ponis. Le voy a pedir, por favor, la placa, vamos a ir a la columna de marketing del día, por favor. Javi, te pido la placa de nuestra columna de hoy. Estar informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Tomá nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Mavi Pérez. Buenas tardes. La chica de las herramientas. La chica de las herramientas. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Ya nos saludamos antes, pero quiero saber, por favor, qué nos trajiste hoy, porque mirá que estamos con alguien, con nuestro invitado número uno que sabe muchísimo de herramientas. Así que ojo con lo que trajiste hoy y no te olvides que la pregunta difícil la hago yo. Ok, ok. Siempre se aprende algo nuevo. Ahora siento mucha presión. No, por favor. Bueno, hoy les traje una herramienta para generar códigos QR. Como la mayoría sabe, la mayoría no, me pasa que a veces voy a clientes y me dicen, bueno, quiero tener un código QR. Bueno, ¿sabés para qué sirve? No. ¿Sabés cómo monitorearlo? No. Pero se usa. No, bueno. Empecemos. Vamos un par de pasos para atrás. El código QR, para los que están viendo desde streaming, es el código como si fuese un código de barras, una especie de código casi pixelado que se escanea con un escáner dentro del celular, un programita que se instala dentro del celular o ya los celulares más nuevos directamente lo traen por default dentro de lo que sería la cámara de fotos. ¿Para qué sirve últimamente este tipo de códigos? O perdón, inicialmente se utilizaba para lo que tenía que ver con tarjetas personales, brochures. La idea era de fácilmente poder escanearlo y descargarse una tarjeta de contacto, ir a la página web, poner un me gusta en una fanpage, lo que fuera. Últimamente se habilitó una de las opciones que permite generar códigos QR dinámicos. ¿Qué implica esto? Que yo puedo tener una misma pieza impresa, pero ir cambiando el contenido que va a escanear la gente. hay una acción muy linda que está dentro de, para los que viajan en subte, bueno, en algún momento viajaron, ahí en la línea lo que sería Carlos Pellegrini, que ahora vamos a ver algunas imágenes, diseñaron todo un panel, una imagen que está contra una de las paredes, de los laterales, ahí lo estamos viendo, que tiene libros para que la gente pueda escanearse y directamente bajarse el PDF con ese material. Bueno, de este tipo de ideas hay un montón y es una linda utilidad para que solamente el código QR no sea descargar o una ficha técnica o una tarjeta de contacto o dirigirme a la web. ¿Podés hacer tu pregunta? No, te iba a hacer un comentario primero. El otro día haciendo una metodología ágiles en grupos que eran varias mesas de 10 personas en el final de la semana del management idea, se utilizó el QR para hacer encuestas y subir las encuestas generales para después hacer la nube de frases donde qué pensábamos los empresarios para construir el crecimiento y después como el coloquio de idea va a ser el concepto a los hechos y cómo ir a los hechos. Bueno, todos los empresarios, presidentes, CEOs de un montón de compañías estaban colaborando y fueron dos horas de trabajo con metodologías ágiles como te decía y que el QR fue uno de los protagonistas. Es muy práctico. Pero la pregunta complicada es que solo yo la hago. ¿Es gratis? ¿Es gratis? Ah, pero ya tengo miedo. Es freemium. Ya la complicó. Esta chica no está colaborando. Depende para qué. no. Es gratis, hay opciones gratis, muchas, de acuerdo al tamaño que se quiere imprimir, a la calidad y demás. Por supuesto, hay distintas páginas. Yo les traje una que se llama Aircode Monkey que se las voy a dejar en Generadores TV. Esta página es gratuita tanto para lo que son códigos fijos como lo que son códigos dinámicos. Por supuesto, tenés un límite de generación de códigos. Te podés registrar, te amplían un poco la capacidad, digamos, pero lo positivo es que no tenés un límite de cantidad de escaneo y te habilita a ver métricas de ese código. O sea, cuántas veces se escaneó, quién lo escaneó y no terminó llegando al destino que tenía que llegar, digamos, para analizar un poco más, como le decimos siempre, ¿no? Medir para poder modificar y poder ajustar y optimizar ese contenido que nosotros les estamos llevando. La parte de los códigos dinámicos, que es esto de generar un link donde, o sea, yo tengo un código estático, digamos, que lo puedo escanear, lo puedo imprimir, pero cuando lo escaneo puedo ir variando el contenido que esa persona ve, esos sí son pagos. Ay, me arruinás. Lo he utilizado también para la fintech, ¿no? Para métodos de pago. Para métodos de pago. Exacto. Bueno, dentro de esta página también pueden incluir la parte de métodos de pago, ir a redes sociales, YouTube y demás. Bueno, muchísimas gracias Mavi, como siempre. ¿Dónde va a estar colgado otra vez? En generadores.tv se los dejo para que lo puedan investigar. Y hablando del mundo de fintech, después vamos a tener una muy buena entrevista telefónica. Vamos a la tanda, por favor, y después seguimos con Generadores TV. Enseguida volvemos con más información. Generadores TV. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost, premium de la Argentina. www.onfit.com.ar ¡Ay, pero qué tarde, qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado. Sabemos lo que tu empresa necesita. Seguimos escuchando Generadores TV. ¡Generadores TV! Bueno, seguimos. Este es el baile de las chicas, de mis hijas que me desafían todo el tiempo y ya lo saben y lo voy anunciando porque si no va a decir este pibe que está haciendo acá. Pero bueno, no lo puedo evitar. Siempre mis socias, Jazmín y Sofía, están presentes en los programas. O sea, no lo evitamos. Son las futuras unicornias. Bueno, estábamos en el tema de toda la colaboración en el mundo emprendedor y a mí algo que me interesa porque después también lo vamos a enganchar con la columna de Jorge y su expertise, pero ¿cómo los mentorean o cómo los llevan a los sistemas de liderazgo? Porque, viste, también las ideas son buenísimas pero también hay que liderar las organizaciones que van naciendo, las startups que se convierten en empresas hasta el unicornio, ¿no? Pero el tema de liderazgo, ¿cómo lo manejan o con qué tipo de metodologías o cómo les inculcan el liderazgo o qué metodología? A ver, no te olvides, nosotros trabajamos a partir del conocimiento de emprendedor, de mentores, perdón. Así que, bueno, se trabajan distintas metodologías en función también de las necesidades de cada emprendedor. Obviamente, no se necesitan, digamos, no se requieren las mismas capacidades para generar un emprendimiento que para después hacerlo crecer y después liderar un emprendimiento, bueno, como estos que hablábamos de los unicornios, que ya son empresas consolidadas y muy, muy grandes, ¿no? Algunas de ellas emplean, no sé, 10.000 empleados, 10.000 personas y están expandidas por distintos lugares del mundo. Así que, las capacidades que se requieren para liderar una compañía, sí, no son las mismas que las que se requirieron para generar ese emprendimiento. así que los emprendedores que inician ya tienen que saber que van a tener mucho trabajo, digamos, de fortalecimiento de sus skills personales para poder hacer frente a esos desafíos, ¿no? Sin duda. sí, ¿sabes qué? Necesito, es algo personal que me digas no estoy de acuerdo, Juan, y me decís y está buenísimo, no desafío, no es tan grave. ¿Viste cómo está este concepto o preconcepto de los millennials? No, porque no trabajan, porque rotan, porque la verdad que quieren estar en otro tipo de vida y no sé, que entiendo que hay unas características que alinean a todos, pero yo en el mundo emprendedor veo tantos chicos que se matan trabajando. Definitivamente. Me molesta... Sí, no suscribo la oración que dijiste, no, no, ¿sabes por qué? Porque a mí me molesta cuando dicen los millennials, no, ¿sabes qué? No trabaja porque es millennia, no, ¿entendés que es millennia, que quiere rotar, que quiere dejar de estudiar? No, yo veo que los millennials trabajan, se matan un enorme de emprendedores que son millennials. Te das el pie a la columna acá, pero... Te enorgullece, ¿no? No, no, yo tengo un equipo conformado en su mayoría por millennials, no solo los emprendedores con los que trabajamos, que también emplean millennials, pero, no, no, ¿estás de acuerdo entonces? Estoy de acuerdo con eso, digamos, acá lo importante es encontrar cuáles son aquellos, aquellas cuestiones que los motivan, que los, sí, que los motivan, que les interesan y también desde nuestro lugar que somos un poco más grandes, ya no millennials, entender que los paradigmas cambian, que es otra época y tenemos que adecuarnos también a ellos porque hay muchísimo valor para capturar y viene de ahí, o sea, las nuevas generaciones. Una cosa es la reconversión, transformación y que nos adaptemos a cambios que, por supuesto, todas las generaciones lo conllevan, pero otra cosa es poner el mote de no trabajan, no estudian, está bien, la generalización. Está bien si dejan de estudiar, pues no, porque los pibes se matan y son unos genios y me encantan, y promuevo, porque lo veo, pero lo veo yo todos los días, pero vos sos palabra autorizada porque trabajás en eso. y además las tecnologías van tan rápido, digamos, el mundo va tan rápido que necesitamos ya gente también con una mentalidad de esta época para poder capturar todo el valor y las oportunidades que vienen, que es nada, que se nos vienen por delante, ¿entendés? Y necesitamos de su, necesitamos de su frescura, de su forma, digamos, de su mindset hoy, así que no, yo creo que tienen, no, la generalidad no. No va, no, aparte no va ese mote que le ponen y eso para mí es un preconcepto odioso. No, no, definitivamente. Me quiero ahorrar, no sé si 30 segundos de la placa, pero ¿por qué no arrancamos directamente con tu columna del día de hoy, Jorge? Porque si no, nos vamos perdiendo tiempo y no quiero desperdiciar ni un segundo que la tenemos a ella que costó tanto traerla acá que así seguimos exprimiéndola y sacando de todo el jugo que podamos. Perdón, pero costó por la agenda, no porque no quisiera, me encanta estar acá, me encanta estar con ustedes. Para nosotros es muy importante porque tu palabra es autorizar en este mundo emprendedor y obviamente a las pymes les sirve todas las herramientas y los que vamos contando y hay un montón de gente que se quiere enganchar en esto y que están, como te decía, lo de startups, ole, que obviamente ya te dije, vas a estar, te vamos a invitar y ojalá que podamos convocar, porque esto es un tema de convocar gente y meter emprendedores para que puedan crecer. Pero hay un ecosistema tan grande de chicos que están en esto, va chicos, grandes, no importa, de emprendedores, startups. Pero sí, y vos fíjate cómo ha cambiado la cosa, cuando yo estudié en la universidad, nadie, o sea, ningún profesor no estaba dentro de las posibilidades prepararte para ser emprendedor, para generar tu propia iniciativa, no existía, nadie te hablaba de esto y no estudié hace tantos años tampoco. Y lo bueno es que hoy esto ya está absolutamente revertido, todas las universidades tienen espacios, todos los medios tienen columnas, digamos, de emprendedores. Así que hoy ya es una posibilidad con la que los chicos crecen, se desarrollan y tienen la posibilidad de hacer la propia, o sea, tienen la posibilidad de ser emprendedores. Una de las características que yo veo sobresalientes de no porque estés acá es que ustedes son muy abiertos y de repente comparten eventos con otras instituciones. Sí, claro, bueno, eso es lo del trabajo asociativo. El trabajo asociativo es fundamental y vos sabés muy bien, por ejemplo, Vistash, que vos decís grupos de CEOs de Pymes, pero de repente empezaron a trabajar en empresas B y empezaron a trabajar y que está buenísimo de empresas de triple impacto y idea que algo que vos decís hace, no sé cuándo, 50 años, 60 que estaban, que yo, todas hacen mega empresas y idea Pymes, el espacio para los emprendedores y de repente va allí vino Tobago con el tema de la mano y vos decís, bueno, que todas las instituciones empiezan a entender que esto es más amplio y el poder que tienen, hoy tenemos las Pymes y los emprendedores. Perdón Jorge, te dije arranquemos con tu columna pero nos entusiasmamos y seguimos corriendo. No, no, buenísimo. Es que es así, es un poco el tema de hoy, ¿qué nos motiva? Sí. Básicamente. Y justamente, antes de empezar el programa charlábamos un poquito del tema y decíamos, bueno, ¿qué es lo que te motiva? ¿Qué te motiva a estar donde estás hoy? ¿Qué te motiva a 16 años? dijiste en Debor, que no debe ser sencillo, te lo pregunto en serio, no es para mi alumna, digo, ¿qué te motiva a seguir? Bueno, esto, y te decía antes un poco, el propósito, ¿no? Encuentro que con lo que hacemos todos los días impactamos positivamente en el desarrollo de lo que hablábamos antes, en el desarrollo de los emprendedores, en generar oportunidades para más personas, no solo inspirando a otros emprendedores, sino toda vez que esos emprendedores crecen y generan empleo, innovación, riqueza, y lo que decíamos antes, no quiero ser repetitiva, pero esto, el hecho de ir a las provincias, nosotros tenemos oficinas en otras cinco regiones, que, a ver, en muchos casos los eventos que hacemos antes no existían en determinadas provincias, y hacer eso y que la gente te agradezca, o sea, para mí tiene un propósito que yo lo encuentro, yo me levanto todas las mañanas feliz de trabajar en esto, y también, ¿sabés qué? la energía emprendedora de la que me nutro, bueno, te contagia y también te hace mover hacia adelante. vos sabés que siempre intentamos dar herramientas y hoy mi herramienta tiene tres letras, spam, dale spam, P-A-M, no una N, una M, y la primera es la P que dijiste varias veces, que es el propósito, y justamente para motivar lo que estoy haciendo tiene que generarme un propósito que me sea superior a, no solamente mis intereses, sino a un interés más general, y esa P, déjame sumarle la P de pasión también, ese propósito es pasión, si lo haces apasionadamente lo haces más contento. Me gustó, la segunda letra que a vos te encanta mi frasecita, Juan, es la A de autonomía, que es un poco lo que vienen pidiendo todas estas nuevas generaciones, ¿no? De no me estés encima, dame breve flexible, no me exijas algo que con un tiempo que no sé si voy a poder cumplir, dame libertad para poder trabajar y desenvolverme y mostrarte lo que hice y lo que logré. Y la M es de maestría, que tiene que ver con el lugar donde la persona se siente un maestro, el lugar donde la persona se siente que sirve, el lugar donde dice, bueno, acá estoy en la mía, estoy en mi salsa, estoy en lo que quiero hacer. Y sabés que lo engancho con el tema del liderazgo que pregunté anteriormente porque me interesa muchísimo cómo trabajan y entendiendo y aprendiendo como te decía el otro día con el CEO de Facebook, Google y Despegar, que les podía preguntar a los tres al mismo tiempo y era, wow, me encantó a mí en lo personal y profesional. Algo muy interesante es cuando tenemos las organizaciones que sean horizontales y cuando tenemos al más senior de la compañía y al más junior de la compañía todos en una misma mesa opinando al mismo nivel y con el mismo respeto es cuando más rico hacemos al proceso. Entonces creo que es algo que puede nutrir y contribuir con el ecosistema de la compañía de todas nuestras compañías independientemente que estemos hablando de esas empresas que son globales o de nuestra pequeña organización pero si nos damos lugar y le damos el lugar y la escucha activa creo que ahí es donde... Sí, y dejame sumar también a lo que decías de autonomía el tema de mostrarle a estos jóvenes a estos millenials si querés para ponerles un... para categorizarlos también que son parte de qué manera lo que ellos hacen y en lo que se sienten útiles son parte de un engranaje que cumple con ese propósito. Entonces, no ponerlos a hacer tareas rutinarias o repetitivas o si sí porque hay que hacerlas también de qué manera esa tarea forma parte de un engranaje más importante, ¿no? Totalmente. O sea, que buscando información sobre motivación el primero que se preguntó cómo motivar fue hace muchísimo tiempo Tyler y hay un montón de biografía te hablo de 1890 que lo levanta Henry Ford o sea, hablamos hace muchísimo tiempo que el empresario se pregunta bueno, ¿cómo motivo? Y lo primero que se contestaba era con plata. Bueno, eso llegó a un momento donde hubo una crisis ahí y hablo de la década del 80 década del 70 donde empezaron a aparecer otros valores otro tipo de motivaciones justamente hay muchísimas teorías dando vueltas pero hay una persona que se llama Daniel Pink que es un americano no sé si lo escucharon es contemporáneo vive existe que escribió un libro se llama Drive que habla de qué nos motiva justamente y hace toda una investigación digamos hace todo recuento histórico de qué motiva y dice nos motivan los líderes por eso voy a lo que decía Juan y el líder que el 80% está con la gente y le muestra para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y el otro 20% sí, tiene tareas operativas tiene cosas que hacer pero el 80% está con la gente y si no sos capaz de estar ahí en lo que él llama el show time o sea estar todo el tiempo presente y activo y bajar a los niveles a todo nivel digamos y arremangarse y participar y conducir y mostrar que uno está motivado entonces en ese espejo es la mejor manera de motivar a tu gente no estés dedicate a otra cosa que es muy claro bien operativo bien americano no dice dedicate a otra cosa no lideres pero no quieras motivar a nadie y la palabra que no me agrada pero está bueno el empoderar como dicen en realidad está el entrepener y el intrapener o sea en las empresas cuando podemos asignarle algo a alguien y que sea el emprendedor interno y que lleve adelante algo y que lo lidere y que no importa su cargo su puesto su rol y función o sea creo que ahí también es como que la gente encuentra su lugar siente la importancia que tiene para la organización porque lo estamos motivando lo estamos llevando adelante y con algo que decir yo quiero estaría buenísimo hacer esto ok hacerlo y juntate con un par de locos como vos que quieran emprender en esto y que son emprendedores internos en grandes organizaciones porque no son los emprendedores solamente de una startup no en una gran organización tienen pequeños compartimientos de intrapreneurs que están desarrollando proyectos en paralelo a su función específica y a la global de la empresa si y vos fíjate como lo que acabas de decir se aplica también al espacio de los emprendedores vos fíjate que cuando un emprendedor arranca lo que menos tiene es placa entonces ¿cómo hace para subir a su a su proyecto a su barco a su barco no quería usar metáforas porque hay muchas viste en esta época pero ¿cómo hace para convencer al talento que se sume a su proyecto cuando no tiene con qué pagarle ¿entendés? o no tiene lo suficiente porque el dinero es un recurso escasísimo en ese momento y entonces ahí es donde toma toma valor el propósito y donde también las capacidades de liderazgo de ese emprendedor y sus herramientas de seducción y de y de convencimiento y de bueno de liderazgo en fin en definitiva son las que toman más valor por sobre el dinero ¿sabes que este autor que les nombraba Daniel Pink habla dice no me digas no me presentes que tenés un buen plan de negocios o una buena estrategia o un buen negocio presentame un sueño presentame algo que querés lograr desde lo más profundo de tu ser y ahí te voy a acompañar no te voy a acompañar porque el negocio sea bueno porque negocios buenos hay un montón ahora si no lo sentís es donde no podés transmitir ese ese agregado que tiene mucho el emprendedor que dice esto está buenísimo y lo ves trabajando apasionado lo ves enganchado porque él se motiva con eso no por otra cosa tengo que llegar un momento en este programa aunque tengas que seguir un segundo pero tengo que interrumpir abruptamente porque es una pregunta muy complicada algo que nunca ha sucedido en este programa mentira y voy a hacer una pregunta original también es mentira porque ya la hacemos siempre la misma la pregunta generadora es la llama emprendedora se apaga alguna vez nunca que es ser emprendedor para vos ser emprendedor es una decisión de vida ser emprendedor es tener la capacidad de detectar una oportunidad y reunir los recursos para para generar para capturar esa oportunidad generando valor en el camino así que valor para sí mismo y para la sociedad en su conjunto así que no la llama emprendedora no se apaga nunca buenísimo me encanta porque aparte esta va para Instagram para todas esta pregunta la pregunta generadora es eso si la llama emprendedora se apaga porque este programa está dedicado a las pymes y emprendedores es nuestro leitmotiv y existimos y a veces yo digo estoy cargado de pymes quiero ser pymes siempre porque me encanta y cuando escucho casos de gente que ha luchado tanto por tener su empresa y las generaciones y empresas familiares o como resolvieron inconvenientes a mi me llena me motiva me encanta así que bueno gracias por responder la pregunta generadora Jorge la columna vos la colgamos en generadores punto si la colgamos en generadores más allá del PAM del propósito la autonomía y la maestría de la que estábamos hablando ahí les dejo también como como 10 ítems a revisar de decir bueno no estoy pudiendo motivar a mi gente no estoy pudiendo hacer que las personas hagan realmente el trabajo de la forma que quiere y demás y es como son 10 puntitos de revisión de decir bueno a ver empezando por algo bastante básico que decir estará la persona en la posición adecuada o en la posición que debe estar está haciendo lo que realmente quiere debe o puede hacer me siento con la persona a ver realmente cuáles son sus intereses y demás esto de bajar si se quiere a todo a conocer a tu gente a conocer y adaptándote a lo que la persona del otro lado necesita que es un poco lo que las empresas en muchos casos no están viendo que no es así tratamos de una forma al cliente al cliente a los clientes y de otra forma a nuestros empleados entonces es como que hoy cada vez más la empresa tiene que darse cuenta que de alguna manera el empleado también es un cliente y también hay que adaptarse a lo que ese cliente interno quiere y cuáles son sus necesidades y qué le pasa y que hay gente que lo va a saludar con un beso todas las mañanas y te va a mirar raro y hay gente que si no lo saludaste va a decir ¿qué te pasa que no me saludaste? ¿hice algo mal? ¿pasó algo? entonces ese conocimiento que tiene que tener la persona que está liderando olvidemos el nombre si es gerente jefe dueño no me importa es la persona que está liderando el negocio es un conocimiento que tiene que adaptarse hoy a las distintas realidades a las distintas generaciones a los distintos intereses y eso es si o si como decía mi abuelo caminar a fábrica bajá fijate fijate qué pasa no estés arriba de un escritorio o atrás de un escritorio viendo los números nada más y si no lo podés hacer no lo hagas y poné a alguien que sí lo puede hacer no pasa nada está todo bien no naciste para ser líder por ahí y hay gente que sí nació porque lo motiva otras cosas muy bueno entonces generadores.tv la columna del capítulo humano está buenísima se bajan esas se bajan las de marketing y seguimos por las redes sociales preguntando generalmente tenemos bueno instagram facebook twitter y bueno linkedin todos nos van y como lo publicamos al link en todas las redes se va viralizando y los grupos de whatsapp entonces van llegando consultas por diferentes lugares y todos se enfocan en generadores.tv para que se descarguen contenido y lo sigan utilizando hablando de liderazgo yo veo con el respeto absoluto que tratan a todos los emprendedores que están con ustedes y cuando toca una sesión de mentoría yo te había contado anteriormente era imgate que era justamente la mentoría de marketing pero vi como fue dentro de todo más allá de los eventos de ustedes los livings que se arma que hay un mentor en el medio y está en todo el ecosistema pero el proceso para mentorear o para una necesidad puntual de una empresa como en este caso la imgate que que bueno que fue por todo lo previo porque después había dos personas de ustedes está Mica y otra y otra de las chicas que no me acuerdo el nombre pero o sea como como te lleva como directora vos estás liderando todo un gran equipo que se ocupan de los emprendedores de una necesidad puntual de una empresa que estaba consolidada y operando pero bueno necesitamos una mentoría sobre este tema o tenemos una duda y eligen a un mentor y en este caso te digo fue mi experiencia personal y me encantó pero también me gustaba como fue el proceso y como después compartían y opinaban tu equipo junto con el emprendedor o sea con el empresario en este caso buenísimo bueno porque nos motiva el propósito como decía y también y también suscribo lo que decías la autonomía que tiene el equipo es el equipo de Endeavor el conocimiento también los años de experiencia compartiendo con emprendedores en crecimiento y esto el propósito ayudarlos para que puedan crecer y sean realmente motor de desarrollo y si trabajamos muy profesionalmente la maestría la excelencia también pero cada persona los representa de esa forma o sea vos yo hablaba con Mika y era no pero y más allá que nos conozcamos o va indirectamente a través de Emiliano mi socio pero pero la verdad que sí da gusto y decís bueno qué lindo que la gente que las personas que tengan un proyecto y que pasen por todas las estadios porque también bueno es un tema de competencia y colaboración entre todos pero está buenísimo pues suceden cosas y cada vez crece más y las experiencias de las diferentes provincias vos decís wow experiencia de Endeavor todo el tiempo te llega comunicación de las diferentes provincias como como es algo federal como estás integrando o están pero ahí te hablé de nuestra motivación pero ahí también celebro y valoro y agradezco la de ustedes los mentores porque también esto ahora contéstamelo vos pero digamos lo que lo que nos lo que nos transmiten muchas veces los mentores es esto de la posibilidad de donar mi conocimiento apoyando o dárselo a otro que lo puede utilizar para generar valor no solo para sí sino de vuelta para derramarlo entonces eso también digamos súper agradecida con nuestra red de mentores que es recontravaliosa justamente por esto porque además lo hacen a Don Norem no nos lo dijimos pero también hay que decirlo entonces lo hacen de alguna manera porque entienden digamos nosotros como Nodo como organización Nodo en el medio que articula ese conocimiento que viene de ustedes los mentores para volcarlo sobre emprendedores que pueden crecer a partir de esos de ese aporte de los mentores así que qué sé yo es buenísimo y todo eso sin costo sin costo exactamente no aparte cuando uno pertenece a bueno a la red a la red de Endeavor y y esto de transmitir o sea me parece que es súper valioso como hay instituciones como Inicia que son micro micro emprendedores más chiquititos y te invitan pueden dar un curso en la universidad del SEMA de ventas y de marketing y lo que fue y tal y vos decís sí cinco noches seguidas en invierno que no voy a mi casa vivo en Pilar y voy a la UCEMA pero vos sabés que la gente cuando hace y que después en la clase cuatro dice no hice un cambio en todo porque yo quería poner una heladería pero ahora me di cuenta que si agrego esto hice un proceso y termino teniendo un asociado porque va a ser como una franquicia que no es un modelo pero te emociona y ese es el círculo virtuoso del dar y el recibir que se aplica a todos los órdenes de la vida no nada más que a los negocios nada más y nada menos y eso es tan importante porque cuando ahora que existen las redes sociales ustedes son más jóvenes pero yo cuando empecé a trabajar o estudiar cuando yo empecé tampoco no existía nada de esto pasa das una charla en la semana PYME en el Planetario que acá lo juguemos con Nico Morelli en Conex Planetario y que después de repente alguien que no conocés que había ido de Salta y te escriba en una red social y que diga no vimos esto y esto y vos decís wow y claro pero ahora lo tenés porque tenés las redes sociales entonces decís que lindo esto y veo cuánta gente se ocupa y del mundo del emprendedorismo y de las PYME que es increíble son para mí ustedes y como decía son los superhéroes de esta generación porque están los superhéroes son los emprendedores y los mentores nosotros somos un nodo articulador que sí que obviamente tenemos una misión muy importante pero bueno los superhéroes son ustedes sin el nodo y que puedan nuclear a todos no existiría y la verdad no existiría yo estoy contento puedo dar mi granito de arena pero la gran construcción la están haciendo ustedes así que muchísimas gracias gracias por invitarme para agradecer y por el tiempo estirando todo Daniel nuestro sponsor hermoso junto con Cañón que es el catering pero tenés acá heladitos de Daniel para retirar mi equipo va a estar muy contento muchas gracias tenés en la zona seguro una heladería Daniel muchas gracias para retirar de a kilos no son pequeños así que tenés kilos para el equipo perfecto gracias y la verdad muchísimas gracias por venir y tomarte tiempo como te dije cortar una tarde con todo lo que haces y lo que hacen con tu equipo Jorge muchísimas gracias dejame decir feliz cumpleaños a mi hija mayor que cumple 14 años Agustina por favor porque si no sabés cuáles son las consecuencias un feliz cumple para Agustina le mandamos un beso grande que nos está escuchando y un gusto realmente Julia tenerte hoy con nosotros gracias Juan no por favor gracias Jorge Javi ah que grande ahí está me están saludando Tincho muchísimas gracias Mavi que se acaba de retirar pobre está re mal de la garganta esperemos que se mejore la verdad la vimos muy mal y bueno entiendo las consecuencias de esto cada vez que regalo helado y dicen ay papi regalás el helado tengo las dos pequeñas mis socias entiendo todo esto bueno habrán hecho muy feliz a mi equipo José Pablo eso es buenísimo y aparte muy bueno helado Daniel y bueno nos vemos como siempre digo nos vemos y nos escuchamos la próxima semana martes de 16 a 17 acá en Ecomedios en nuestra casa muchísimas gracias y sigamos buena semana para todos gracias gracias y y y y Ahora, tenés más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV. Sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buena semana. Desde Buenos Aires. Transmite LRI 224. AM 1220. Ecomedios.